Proponerle también para el diálogo al querido Norman Pearl, el caso de un amigo de él que ahora sí se quedó en la lona. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha hecho el fuchi, si me permiten la expresión, el fuchi a Marcelo Ebrard, mientras que Dante Delgado abre la posibilidad del registro de Ebrard para la presidencial por Movimiento Ciudadano, diciendo que el 50% de las candidaturas deben de ser externas, pero una declaración de esa magnitud también llevó a Samuel García, al gobernador de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, a asegurar que una candidatura de Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano causaría división en el partido. Y por otro lado, a Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados del Movimiento Paniaguado, del Movimiento Naranja, lleva a Maínez a decir que podría registrarse como aspirante a la presidencia de la República también por Movimiento Ciudadano. Híjole, no sé, ponle título a la película de Marcelo Ebrard. ¿Cómo iba? ¿Marcelo también llora? ¿Cómo iba esa de los ricos también lloran? No sé, mi querido Norman, también esa es una historia triste. Bueno, hay muchas hipótesis que se estuvieron haciendo, que estuvimos haciendo sobre la ubicación de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard no tiene identidad, no tiene identidad política. Él es un político profesional. ¿Eso qué significa? Eso significa que él puede tener un desempeño razonable en cualquier partido político, al margen de ideologías. Marcelo Ebrard nunca muestra abiertamente alguna inclinación ideológica que cuando menos lo lleve a un sitio de donde la gente no lo mueva. Marcelo Ebrard ha estado jugando con Morena, sabiendo perfectamente bien que esa es una decisión no del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa es una decisión de un órgano interno. Es decisión de la Comisión Nacional de la Justicia si acepta o no sus reclamos. Por supuesto que van a ser rechazados, independientemente de que se le dé un trato de igual, aunque llegó apenas en julio del año pasado como militante. Es un nuevo, es un neomorenista, como yo le he dicho en varias ocasiones. Y claro, no es una persona que cuente con las simpatías de la gente de Morena, ya sea militancia o simpatizantes. Yo también me había aventurado a decir que si la encuesta hubiera estado superitada como dentro de un universo exclusivo de la militancia de Morena, no gana ni el 5%. Es decir, ¿qué es lo que sucedió con esa encuesta abierta? Pues le dieron la posibilidad a Marcelo Ebrard de que avanzara. Claro, está considerado dentro del estatuto, ¿no? Y esto fue una posibilidad para poder avanzar en el ánimo de sus seguidores, ¿no? Que por cierto, me llama la atención que todavía haya por ahí algunos legisladores que están siguiéndolo, tomando el riesgo de por supuesto no ser reevejidos, pero no solo eso. Ellos creen que tienen la satén por el mango y consideran que en esta nueva, vamos, que el presupuesto podría ser rechazado o enmendado de una forma importante por parte de la oposición sumada a esta disidencia. Esto es muy triste decirlo. Hace tres meses o cinco meses, no lo hubiéramos dicho nunca, ¿no? Jamás pensamos que Marcelo se traería tanto, ¿no? Pero pues ya vemos, ya vemos que Marcelo Ebrard, pues es un traidor. Es una persona que ve la política como una posibilidad de sumar para su pecunio y que no es precisamente el proyecto de nación que tiene tantos años desarrollándose, básicamente por conducto de Andrés Manuel López Obrador, algo que lo conmueva, ¿no? Marcelo Ebrard es inconmovible ante la lucha, ante la larga lucha que se ha tenido. Por eso fue tan chocante cuando dijera recientemente que este movimiento nos ha costado tanto, cuando él no le costó absolutamente nada, ¿no? Marcelo Ebrard nunca participó absolutamente nada. Él estuvo, lo hemos dicho muchas veces, en el PRD hasta 2015, de 2015 a 2017, en el movimiento ciudadano y se acabó. No le interesaba a Morena. Muchas veces dijo que él jamás estaría en Morena. Entonces, bueno, me parece que no le tenía mucho futuro, no le veía futuro a Morena y dijo, es el momento de escindirme, ¿no? De irme por otro lado y buscar ciertas certezas. De repente, es ir. No le confió a Andrés Manuel. No confió en el éxito de Andrés Manuel. Y hasta que regresa del autoexilio, invitado precisamente por quien ha sido, más allá de Camacho Solís, quien ha sido realmente su padrino político. Por eso hay tanta molestia, Vicente Poncho. Por eso hay tanta... Tanto rechazo a la figura de Marcelo. Yo me acuerdo perfectamente, bien en Twitter, muchos lo decían. Yo mismo lo dije alguna vez, que estaría dispuesto a apoyar a aquel que ganara la encuesta. Pero una vez que nos hemos dado cuenta quién es Marcelo Ebrard, pues simplemente yo votaría por cualquiera, menos por Marcelo Ebrard. De tal manera que creo que es una cosa que nos acompaña a toda la gente que estamos o que formamos parte de Morena o de sus simpatizantes. Y bueno, pues esa es la circunstancia que vive don Marcelo Ebrard. Ahora, ¿qué va a pasar en el movimiento ciudadano? Bueno, ahí también me dijeron, pues tienes que competir, ¿no? Rápidamente salieron varios personajes de la cúpula del movimiento ciudadano y dijeron, bueno, a ver, pues aquí hay que picar piedra, ¿no? Si Marcelo Ebrard quiere venir a venir ciudadano, independientemente de su amistad profunda con Dante Delgado, pues antes tiene que ganar una elección interna. Y parece que el más fuerte hasta ahora es, cuando menos por los careos que se han hecho en encuestas potenciales, ha sido este fenómeno neolonés. Samuel García. Samuel García, que realmente es para mí otra de las caricaturas políticas que aparentemente nunca pensó nadie que podría existir. Pues ahí está, ¿no? Esa es la política, ¿no? Y ese es el valor de medios, y ese es el valor de un trabajo que se hizo a través de su mujer, ¿no? Y este, en redes. Y bueno, no es precisamente lo que yo estoy seguro que la gente de Nuevo León quisiera tener, pero bueno, pues lo tiene, lo llevaron, con los pleitos de Morena y del Frí en su momento, pues lograron que se colara Samuel García, cuyas características no le gusta a nadie. Pero sin embargo, hoy por hoy es el candidato más avanzado del Movimiento Ciudadano y tendrá que, Marcelo Ebrard tendrá que justificar por qué debe de ser elegido él y no a este muchacho Samuel García. Y en el caso del Frente, bueno, ahí tienen una candidata muy mala, muy, muy malita, que escarbaron para sacar lo peor, ¿no? Yo creo que pudieron haber sacado un personaje un poquito más digno, más serio, ¿no?, más formal, pero se fueron por esa posición de querer emular el éxito del presidente López Obrador y entonces, bueno, dicen, pues tiene que ser alguien de un pueblo, tiene que ser una persona que venga de abajo, etcétera, etcétera. Pero las comparativas, bueno, pues le van bastante mal a Xochitl Gálvez porque es terriblemente corrupta, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que la competencia aparentemente va a ser muy cómoda para Morena, pero Morena tiene algo más importante, ya ni siquiera se debe preocupar demasiado de ganar la presidencia, que con Claudia y Sheinbaum tenemos un extraordinario representante. No, tenemos que pensar en que, en el plan C, en esa necesidad de tener la posibilidad de hacer los cambios que el país requiere, porque eso no lo van a hacer otros. Yo diría que es este momento, estando todavía Andrés Manuel atrás de este movimiento, con esta figura venerada, querida, respetada por todos, es cuando se puede lograr el plan C. Es un poco difícil que después de 2030 se pueda lograr una cosa de esta magnitud. Entonces, pues pienso que estamos ante una circunstancia inédita. Inédita, en política todo es inédito, y en este caso no es la excepción. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, pero me gustan muchas candidaturas. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar de Ración Ale, de Clara Brugada, etcétera, etcétera. Muy bien.